El DJ más profesional de Venezuela, DJ LV 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 Que sea alguien que se muere en la distancia día a día Por estar aquí, siempre junto a mí Aquella que ama tu lugar Y da la vida por estar aquí Aquella flor de temporal Que duerme sola desde aquel abril Aquel amor que todo lo perdona La que ahora mismo yo extraño aquí Aquella que ama tu lugar Aquella misma que está esperando Que tú me dejes de amar Para ya poder entrar Aquella que ama tu lugar La que todo lo pagó con creces Si tú no cuidas mi amor Ella es quien se lo merece Aquella que ama tu lugar La que se preocupa por ti La que se entrega de veras Y en cambio, y en cambio no pide nada Aquella que ama tu lugar Aquella que ama tu lugar Aquella que ama tu lugar La que ahora mismo yo extraño Aquella que ama tu lugar Amor es sin sentido, no quiero más Aquella que ama tu lugar Y el que tenga un amor que no cuide Aquella que ama tu lugar Oye, si no te lo voy a quitar Aquella que ama tu lugar Mi flor de temporal Música 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 Música